Para mí es eso, para mí es conocer gente, que es a lo que vengo, es hacer contactos, conocer gente y obtener experiencia en lo que estoy trabajando, que me encanta. Me llamo Diego Panizo, tengo 24 años y llevo trabajando en Toulouse desde hace unos 5 meses. Vivía en Mutilba, que es un pueblo que está a 5 minutos de Pamplona, pero sí, soy de Pamplona. Actualmente estoy trabajando en Renault, en Ampere Software Technology, como desarrollador de software. Nos dedicamos sobre todo al desarrollo de software para los vehículos de Renault. La forma de trabajo aquí en la empresa, que toda la gente tiene la mente muy abierta, todo el mundo te ayuda, no sé, para mí eso es genial. Yo vine aquí porque para mí es un poco una aventura. Esto de venirme a Francia y ponerme a trabajar para una empresa tan grande, lo que más me está costando de integrarme aquí es comer, porque se me da falta el cocinar. Yo estaba acostumbrado hasta hace nada a vivir con mis padres, a vivir con mi familia y al final mi madre cocina de maravilla. Y eso, yo no he tenido que cocinar en mi vida, ya, me estoy cocinando yo. Next nos conecta.